Música Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome para que la tierra es tan redonda y una sola no más si vivimos todos separados para que el sol, el cielo y el mar para que el sol que nos alumbra si no nos queremos vivirá ¡Arriba esa mano! ¡Uh! 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 Tantas penas que nos van llevando a todos al final ¡Cuántas noches cada noche de terrenura tendremos que dar! ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere contar? Si este mundo son y para todos, todos juntos vamos a... ¡Penúltimo aplauso que les pedimos para nuestro baterista de Borrita! ¡Fuertes aplausos para recibir a Tony Antonio Trabagotto! ¡Vamos con un arco iris! ¡Las manitas al costado y dice más o menos así! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! Si la tierra nos quiere juntar, si este mundo es unido para todos, todos juntos vamos a vivir, todos juntos vamos a vivir, todos juntos vamos a vivir. ¡Chacarero! Déjalo a mi corazón, que siga contento y nada más, déjelo que cante alegre, no quiero que tenga algún pesar. De fiesta en fiesta andará, y una mano llenada de carnaval, con un grito bien salvaje que tiene los montes en su cara. Que vea salir el sol maduro y caliente en el tunar, y a los pajaros que trinden ganar arrancarle una llana. Alegra de corazón, que su pelo pueda asegurar, mientras que en un centiagueño la chacarera no morirá. Toda fiesta para mí, después de la lluvia contemplar, el color del horizonte no sé qué pintor podrá pintar. La primavera traerá la flor amarilla del chanier, que son mar de las abejas que van trabajando su pañuel. ¡Gracias! 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 Sombra del algarrobol, la tierra te envuelve en su caldo Canta un pájaro sin pena y el viento se lleva a su canción Alegrate corazón, que esto te lo puedo asegurar Mientras que dulce te hagan y una chacarera no morirá